¿Te has preguntado cuánto cuesta normalmente una ruleta en Call of Duty Mobile que incluye un arma legendaria? Pues suscríbete a este canal y quédate en este video para que descubramos juntos este dato. DWN1 es un clan amistoso en donde podrás entrenar al lado de tus compañeros con experiencia profesional y mejorar tus habilidades en el campo de batalla. Además, mantén en alto el nivel de tu clan en Guerra de Clanes para ganar puntos y obtener fácilmente recompensas. Únete soldado y disfruta de Call of Duty Mobile en el clan DWN1. Agradezco a Eli quien apoyó de manera total en la realización de este video. Muchas gracias. Hola soldados, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile. La ruleta completa de la LK24 Idol Star y si no nos alcanza, pues aunque sea, conseguimos el personaje. ¿Qué les parece? La verdad me gustó, está bastante bonita, está Urban Tracker Kawaii. Así es que pues vamos a verla, a ver cómo es. Vamos a apreciarlo rápidamente. Vamos a verlo aquí en comprar. Y bueno, pues estamos viendo el video introductorio de esta Urban Kawaii. Y como pueden ver, bueno, pues ahí se mete en la dimensión, en la dimensión del anime. En la dimensión del anime, ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, pues. Aquí estamos, aquí estamos para comprar esta preciosidad, esta Urban Kawaii. Así es que pues vamos a ver qué es lo que toca, en cuántos giros. Por supuesto, también vamos a hacer el recuento de cuántos code points vamos a estar gastando en esta ruleta de la Urban Tracker Kawaii. Así es que pues, sin más que esperar, pues vamos a comenzar con esta actividad. Que vamos a girar la ruleta de la Urban Kawaii. 10 intentos y al final, como les digo, vamos a ver qué es lo que nos va a costar toda la ruleta, ¿vale? Bueno, pues entonces comenzamos rápidamente por aquí. Vamos a darle el primer giro que cuesta 20 code points. Y bueno, pues vamos a darle así los cintos de la suerte. ¿Qué tal si nos toca la primera, la Urban Kawaii o la LK24? Entonces vamos a ver qué tal. Nos va con 20 code points primero. Y bueno, pues primero gastamos 20 code points. Y nos toca la molotov. Nos toca la molotov. Ok, ok, ok. La equipamos, la vamos a dar aquí en continuar. Y luego la equipamos. Luego, a ver, nos dieron ahorita un menos 25 de descuento de code points. Así es de que pues vamos a aprovecharlo. Normalmente esto nos saldría en 55 code points. Así es de que bueno, aquí nos dieron este descuento especial. Y vamos a aprovecharlo, por supuesto. Muy bien, nos sale, nos sale, nos sale la Renity. La Renity nos está saliendo en estos momentos. Muy bien, la Renity. Esto fue por 55 code points. Pero bueno, en mi caso hubo un descuento. Así es de que bueno, bastante, bastante bien. Entonces el siguiente tiro nos va a costar 80 code points. 80 code points. Y pues con esto se gastarían 155 code points hasta el momento. Así es de que pues vamos a ver. Vamos a ver que nos sale. Bueno, la tarjeta de visita. La tarjeta de visita la equipamos. Este sí la equipamos de una vez. Y bueno, el siguiente giro nos cuesta 210 code points. 210 code points. Y ya con esto nos estaríamos gastando un total de 365 code points en esta ruleta. Así es de que por vez vamos a seguir. Y nos toca el gesto, que la verdad está bastante bien. Vamos a continuar. Y bueno, vamos a girar este giro puesta 350 code points. Así es de que pues vamos a ir haciendo la suma total. Vamos a ver cuánto es que... Cuánto es que nos vamos a gastar en total. 350. Con este giro ya tendríamos 715 code points gastados. Así es de que pues vamos a ver qué es lo que nos sale en esta ocasión. Y nos sale el traje aéreo. El traje aéreo. Bueno, el traje aéreo. Y este giro cuesta 560 code points. Con este giro ya estaremos gastando 1275 code points. Así es de que pues vamos a ver qué onda, qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué pasa. Y nos sale la mochila. Ok, está bien. Bien, el siguiente giro cuesta 900 code points. Con estos 900 code points sumamos 2175 code points en estos giros. Así es de que pues vamos a ver qué onda. Qué tal va con estos 900 code points. Y nos toca... Uy, el amuleto. Híjalas, el amuleto. Bueno, está bien. El personaje y el arma al último nos toca. Ya es de costumbre, ¿verdad? Ya no hay mucha suerte. 1400 code points. Híjalas. Aquí ya se pone bastante el efecto esto. 1400 code points. Así es de que pues vamos a girarle. Y nos toca, por supuesto, la DRH. La DRH. Ahí está, la tenemos. Bastante bonita. Tiene el diseño. Es algo que me llamó la atención igual. Que tiene el diseño original. No se lo cambiaron por los problemas de derechos de autor. No le cambiaron el diseño. Así es de que todo bien. Es muy probable que si este problema continúa. Pues, este... Quiten el diseño después. Entonces vamos a ver qué onda. Qué ocurre con el siguiente giro. Nos toca la... La... La Urban Kawai. Que la verdad, miren. Está bastante genial. Está bastante bien. Me gusta mucho su casco. Su cangurera. Que vean que por aquí la tiene. Su cabello está largo. Está bastante genial. La verdad. Y... Bueno, pues. Aquí vemos este... Pues que tiene un atleto bastante lindo. Bastante kawaii. Bastante bonito. Vean nada más cómo es el personaje. Aquí ya lo recibimos. Y la verdad está bastante bien. Bastante genial. Hay un tatuaje. Ahí tiene su radio. Sus audífonos. Igual son medio gamer. Pero pues tiene para comunicarse con los otros soldados. Para recibir indicaciones. Y la verdad está bastante genial. Está bastante kawaii. Ya me enamoré de la Urban Tracker. Mi modo. Lo siento. Lo siento Mara. Lo siento Mara. Pero... Bueno. Ya lo recibimos aquí. Así es que pues. Vamos a continuar. Y... Bueno. Pues la última. 3200 codepoints. 3200 codepoints. Ya se me olvidó cuál es la... Qué es lo que gastamos en... Qué es lo que gastamos en el giro anterior. A ver. Voy a checar cuánto gastamos en el giro anterior. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó cuánto gastamos en el giro anterior. Este... A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Ahí se los pondré. Y bueno. Este cuesta. El último giro de todos. Es el que más cuesta. Híjalas, híjalas. Bueno. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. No nos dábamos este... Bueno. Vamos a hacernos los sorprendidos. ¿Vale? Vamos a hacernos. Que es una sorpresa. Así es que giramos. Tres mil doscientos copones. Y bueno. No está tan cara la ruleta. Yo pensé que estaba más cara. Nos sale aproximadamente en... A ver. Este que cuánto nos salió en el giro anterior. Ya se me olvidó. Pero según mis cálculos van por unos siete mil. Algo así. Así es que pues vamos a comprarla. Se me hizo barato esta ruleta. Pero bueno. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a revisar el video. Para ver cuánto nos sale al final. Pero miren nada más que belleza. LK24 Idol Star. Que es un camuflaje reactivo. Es un camuflaje reactivo. Así es que pues. Bueno. Vamos a ver. Vamos a continuar. Bueno pues ahora sí. Les voy a decir este. Cuánto es lo que gastamos en total. Así es que bueno. Ahora sí saluda a los del chat. ¿Cómo están este? Rolas. Y patitas. Brad. Por ahí Adri. Te saludo con muchísimo gusto. Domeboom. ¿Cómo estás? Gracias por el maná a todos. Bueno. Al final me ha podido. Va mal el directo. Va muy mal el directo. Me ha podido configurar esto. No he podido configurar el disco. Está trabada la pantalla. Lo he grabado. Afortunadamente. Así es que lo verán en un ratito. Más en YouTube. Ahorita voy a. Igual este. A reparar todo esto. Lo tengo grabado. Por supuesto. No sé a qué se deba. Pero bueno. Voy a reystalar esto. ¿Qué pasó? Este. Domeboom. ¿Qué pasó? Domeboom. ¿Qué pasó? Domeboom. Cuéntame. A ver soldados. Haciendo. A ver soldados. Haciendo el recuento. De todo lo que nos gastamos. En esta ruleta. Que es la de la Mara Kawaii. Nos. Hacemos un total. De 8 mil. 675. Cod points. 8 mil. 675. Cod points. Este. Nos. 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 Haciendo al girar. Absolutamente. Toda la ruleta. Así es de qué. Pues. ¿Qué les pareció soldados? Es una ruleta. Que a comparación de otras. Está un poquito económica. Porque no te gastas. Los. 10 mil. Cod points. Y no estoy. Descontado. No estoy. Tomando en cuenta. Mi descuento. Tomando en cuenta. Como si el segundo giro. Hubiera sido de 55. Cod points. Y bueno. Pues. En total. Nos da. Nos dan. 800. 8 mil. 675. Cod points. Gastados. En absolutamente. Toda la ruleta. Lo cual me parece. Bastante bien. Así es de que. Ahora sí. Dime. ¿Qué te pareció? En los comentarios. Dale like. Comenta. Puntúa. Y suscríbete a este canal. Si no lo estás. Si te gusta el contenido. De la auto. T-Mobile. Bueno. Pues activa todas las campanas. De notificación. Y bueno. Pues próximamente. Igual estaremos. Trayendo contenido. De PUBG. De PUBG. New State. Así es de que. Estuvo con ustedes. Ángel Cazador. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta entonces. Soldados. Después les traeré. Un gameplay. Con esta preciosísima. LK24. Idol Star. Que como les comento. Es radio. Es reactiva. Es reactiva. Así es de que. Nos estamos viendo. Gracias.